Si no, ustedes cuando ven los videos de publicidad, donde está la voz del Rafa, pero también está el trabajo de video, ahí lo tenemos a Marcelo Pulise. Para él el aplauso de bienvenida en esta noche de Taconeando, se te da la educación. ¿Y qué temazo te metiste, Nico? Un aplauso para el Rafa, por favor. Pase Estela y el señor Mariano Mores, Cuartito Azul, cuando quieran, Marcelo. Cuartito Azul, muy insegurado de mi vida, y el síntico de mi tierra, como el doctor. Soy color de la triste despedida, todo el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel mucho suyo, todo un señor desde tan tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste soy. Cuartito Azul, de mi primera pasión, Vos guardarás, todo mi corazón, si alguna vez, o en mi era la que abrí, vos verás, que nunca la olvidé, con el pincel azul. Con el pincel azul, hoy, te canto mi adiós, ya lo abriré, tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor, con alegría le canté. Aquí fue donde soy yo, sola amada mía, necesitándome los versos, rellené a mí, quizás tendré, para que no enojecerme, gloria y odor, como nadie al calzón. Pero nada, podrá yo parecerme, tan lindo y tan sincero, como vos. Cuartito Azul, de mi primera pasión, Vos guardarás, todo mi corazón, si alguna vez, volví de aquí a mí, vos verías, que nunca la olvidé, cuartito Azul. Hoy, te canto mi adiós, ya lo abriré, tu puerta y tu balcón. ¡Gracias! ¡Gracias!